Estamos hoy acá haciendo un reconocimiento inmenso al trabajo de la Fiscalía General de la Nación que con nuestro Ejército Nacional ha logrado dar esta importante captura, un golpe fundamental que permite una victoria de la legalidad. Esta es una victoria que garantiza la libertad y la tranquilidad de la costa pacífica nariñense de un criminal, como alias Camilo 40, terror en esa región. Alias Camilo 40, con su estructura de los contadores que tenía aproximadamente 100 hombres, se había convertido en el terror de la costa pacífica nariñense. Colocaba artefactos explosivos en la zona rural de Llorente, evitando que cualquier civil o los campesinos de esa zona entraran a desarrollar sus actividades con el fin de promover todas las actividades de cultivos ilícitos y de laboratorios en la zona. Es este mismo criminal el responsable de varios homicidios colectivos que se dieron en la zona, que generaron terror entre los campesinos y las comunidades afrocolombianas. En tercer término, quiero señalar que este golpe contundente, que se da por parte de nuestro Ejército Nacional y en la articulación total con la Fiscalía, tiene un impacto profundo sobre la región de Nariño y las intenciones de expansión que tenía este grupo de los contadores y de alias Camilo 40. Alias Camilo 40, de los contadores, se estaba conformando como parte del bloque occidental Alfonso Cano, plan de expansión de la segunda Marquetalia para lograr el control de los cultivos ilícitos y el narcotráfico en la costa pacífica nariñense. Pero especialmente, además de evitar ese plan de expansión de la segunda Marquetalia, con las confrontaciones que tenían recientemente con la Oliver Sinisterra y con la Franco Benadides, disidencias de las FARC que pertenecen al grupo de Gentil Duarte, habían generado en los últimos meses un desplazamiento forzado y confinamiento de más de 12 mil ciudadanos del Triángulo del Telenví en la costa pacífica. Se evita así y se rompe una estructura criminal que atente y comete delitos contra la humanidad, con los derechos humanos, afectaciones como los que se evidenciaban en la costa pacífica nariñense. Y finalmente, lo que es importante señalar es que ese plan de expansión que tiene la segunda Marquetalia queda truncado nuevamente gracias al trabajo de nuestro Ejército Nacional y la posibilidad concreta, como se evidencia hoy, de judicialización de uno de los peores terroristas que buscan amedrentar a los nariñenses y a la costa pacífica de Colombia. Con esta acción seguimos sin tregua en defensa de los nariñenses y en defensa de todos los colombianos.